Da lo cual, Enrique Antía, Luis Lacalle Pau. Lacalle Pau. ¿Por qué? ¿Por qué no Antía? Porque tengo generación, primero porque tengo generacionalmente con él, compartimos, tenemos la misma edad, no quiero confesar la cual, pero tenemos la misma edad. Ah, ya sabemos todo. Sí, ¿no? Ah, por favor, ya es viejo todo eso. Espléndida. Ya es espléndida. Hablando reggaetón. Imagínate. Primero porque es generacional y segundo porque... Porque creo que tiene tremendo futuro también, así que me parece que está... Nada, no tengo otra argumentación, es porque tengo buena... O sea, no dijo que no te bajes. Lo que dice el diario Los Observadores es mentira. Esa frase de que la calle Pau rechazó a Verónica Alonso no es verdad. Yo converso con la calle Pau, no hablamos en ningún momento, sí, esto quiero decirlo, no hablamos en ningún momento de ninguna negociación con la calle Pau. Porque yo en ningún momento, la discusión no, mi análisis sobre la decisión que tenía que tomar no estaba si era la calle Pau o Jorge Larrañaga. Porque yo ya había tomado la decisión de recorrer un camino propio y había dicho que si seguimos presentando a los mismos candidatos íbamos a tener los mismos resultados. Entonces acá la decisión no era con Luis. Con Luis sí analizamos el escenario de seguir, de bajarte, y lo que trascendió ahí y de repente eso sí es así, es que él te dijo seguí. Y vos decidiste que no. No, porque esa es una decisión, no, eso, seguí y él no... Bueno, pero digo, también hay que estar en los zapatos del otro para entenderlo. No, simplemente fue una conversación como he tenido muchas con él. Acá lo que me parece importante es, acá no estuvo en análisis ni yo te ofrezco ni me ofrecés, ni fue a ver el mejor postor quién me ofrece, porque no fue por eso. Es más, esto tiene que ver con algo mucho más que una cuestión de lugares, de espacios, ¿no? Es más, si fuera por una cuestión de buscar mi lugar, quizás era más fácil, ¿no? Si me iba con la calle Pau seguramente ahí, con alguien que está, ya tienen 40 y pico en las encuestas, contra alguien que tiene 18 y para muchos es un signo de interrogación, o sea que no pasaba por ahí. Yo sé que este es un camino para muchos más criticable, estoy completamente convencida del camino que tomé y contenta, además de haberlo tomado, pero también sé que es un camino más empinado, pero estoy convencida que es el mejor camino. Bueno, seguimos con el tal o cual, que se nos fue largo. Constanza Moreira o Lucía Topolansky. Constanza, ¿por qué? Me llevo bien con ella, a pesar de pensar completamente distinto, tengo buena relación, me divierto, me río. ¿Tenés con la relación que río? En general con la bancada de Cameral Femenina. Sí, tengo buena relación. Con Lucía también tengo buena relación y de hecho tengo un intercambio, pero con Constanza hasta me divierto. ¿Sanguinetti o Talvi? Talvi. ¿Por qué? Esto viene con el por qué también. Dice que tiene una parte divertida, pero la otra no. No, Talvi porque lo cree una persona con una gran solvencia técnica. Yo le he dicho varias veces que si mañana, si me hubiera tocado ser gobierno, pero igual, aunque siendo parte del equipo, me gustaría también que en un gobierno de coalición, Talvi fuera un actor importante en el próximo gobierno de coalición. Un ministro de economía. Yo he dicho que puede ser, para mí sería un muy buen ministro de economía o un muy buen ministro de educación. ¿Vázquez o Mujica? Vázquez, lejos, por lejos. ¿Lejos? ¿Por lejos, por? Porque Mujica fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Fue el peor presidente y el que nos hizo más daño, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de los valores. Y Vázquez, con quien difiero y a quien yo no voté y no hubiera votado para que fuera el presidente, es mi presidente, le tengo respeto y además tengo una buena relación con el presidente Vázquez porque trabajamos juntos en temas que nos importaban, más allá de las banderas políticas y yo dije que iba a estar sentada a trabajar y si me convocara de nuevo volvería a hacerlo, que fue el tema del alcohol y el tema de las drogas. Y la verdad es que en eso respeto mucho su actitud. ¿Por qué decís que con Mujica se perdieron valores, con la presidencia de Mujica? Porque fue tremendo. Que un presidente diga que tener un título es un papelito que no sirve para nada, es desmerecer el valor del esfuerzo de aquel que se rompió el alma y pasó noches enteras estudiando para tener su título. Que tengamos un ex presidente que diga que robaron en Brasil o en Argentina, pero que lo que pasó acá fue casi un cambio chico, es desmerecer el valor de la honestidad y de la honradeza administrativa que es muy importante. Porque si eso lo transmite el presidente de la República, ¿qué es lo que reciben? ¿Cuál es el mensaje que reciben los ciudadanos de a pie?